Vamos a seguir cerrando, estamos en comunicación con el dirigente de Republicanos Argentina, Yamil Santoro, a quien le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Yamil? Feliz año, también te deseamos. Muchas gracias, feliz año, por todo este cambio. Gracias, Yamil. Bueno, como siempre, muy interesante, y a veces te pronuncias sobre temas que están circulando, en este caso, bueno, el tema Nisman, que empezó también a estar muy presente hace unos días. Lo hemos charlado con algunos periodistas como Dugan, como Cunio, y en este caso, bueno, preguntarte a vos como dirigente qué opinión tenés al respecto sobre el documental. Bueno, a ver, el documental, desde hace interesante, y más allá de que tiene algunas omisiones quizás importantes de la trama, sirve para mostrar que no es tan concluyente, digamos, ninguna de las dos posiciones, pero, a mi entender, creo que el sesgo va más en la dirección de plantear que muy probablemente desde un asesinato, sobre todo quizás los testimonios del equipo de Gembermería y de parte de Arroyo Salgado y demás, que ponen sobre la mesa algunas cuestiones, sabemos las técnicas, digamos, de los hechos en sí que le acontecieron, que creo que cualquier persona con un mínimo de buena fe, por lo menos debería dudar, ¿no? Digo, salir de la posición normática, partidaria, de escribir que porque Nisman acusaba a la persona que a mí me gusta, entonces todo lo que hacía Nisman era una mierda y todo lo que... y se mató y bla. Entonces creo que en ese lado es un documental bien logrado, interesante, ecuánime o equidistante en términos de toma de posiciones, creo que, a mi entender, decanta más por el lado del asesinato que el hipótesis de suicidio. ¿Sí? ¿Estás convencido de eso? Sí, 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 efectivamente creo que estamos teniendo en cuenta tanto lo que hay en el expediente como los peritajes realizados y demás, más haber conocido de alguna manera detrás de escena de lo que se venía charlando, de la presentación en el Congreso, y demás no veo ninguna razón para que el resultado haya sido el que fue de la manera en la que se dio. Bueno, así que desde ese lugar, digamos, como... Desde el lugar de, digamos, no voy a ser de protagonista porque generalmente en la oficina voy a auxiliar de una protagonista como fue Patricia Bullrich. Sí. Nada, la verdad es que hubo mucho de hipótesis de suicidio y tanto viendo las pruebas como el proceso, creo firmemente en la... en te lo matan. Ahora, el tema de también sostener que lo mataron, por ejemplo, uno de los que cree también esto es Santiago Cunio, el periodista, nos decía, y en realidad hubo sicarios. Ahora, el tema, claro, uno dice, pero ¿se podrá dar con la identidad de estas personas, de quienes estuvieron? Pues también hay muchos cabos sueltos, tanto de un lado, del lado del suicidio, como también pensar en un asesinato. ¿Quiénes fueron sicarios? ¿Respondían a tal organización, a tal otra? Digo, eso también queda mucho por avanzar, ¿no? Yo ahí quedo, digamos, en la medida en que no tenemos al autor material, es imposible poder establecer, digamos, todas las secuencias de arriba de quiénes son los autores intelectuales. O sea, creo que probablemente la duda que nos quede, al final del día, es si a Aníbal lo mataron en la interna de los servicios, si lo mataron los iraníes, si lo mató el kirchnerismo, si lo mató el abogacino, o quién. Pero en definitiva, lo que sí me parece que podemos concluir, o que la evidencia, a mi entender, tendería a confirmar, y entiendo que la justicia, digo, está principalmente inclinada en esta hipótesis, es que no se mató. O sea, hoy por hoy, y creo que es el trabajo que está tratando de llevar adelante el actual gobierno nacional, con todas estas campañas de desprestigio, en particular el peritaje de gendarmería, razón por la cual hemos denunciado a la ministra Federico, y ahora el jueves estaremos denunciando también a Alberto Fernández, fundamentalmente, porque estas declaraciones públicas, a partir de las cuales se plantea que habría que revisar un peritaje que forma parte de un proceso judicial, en realidad lo que está diciendo es, tratando de sembrar la duda del proceso judicial, la duda de las afirmaciones que se han hecho hasta el momento, y en todo caso, no es que no hubo instancias procesales para hacerlo, no es que ni siquiera en algún marino, digo, pero las pruebas fueron apeladas, fueron planteadas, hubo perito de parte en el peritaje de gendarmería, puede o no haber estado más o menos de acuerdo con algunos aspectos del discamen, pero la verdad que se haría decir que se va a revisar un peritaje, lo que busca es justamente atacar las conclusiones de ese peritaje, porque le resulta políticamente inconveniente, y no es el gobierno parte de ese proceso como para hacerlo, no le corresponde, entonces, tanto la asociación de fiscales salió a alertar sobre el riesgo, de estas declaraciones de Alberto, y oportunamente de la ministra, y así nosotros hemos entendido que viola los límites republicanos que fija la constitución, por lo cual los hemos denunciado, va, hemos denunciado a la ministra, y ahora en breve denunciaremos al presidente por entrometerse en una causa judicial. Por entrometerse, pero vos crees que este interés del gobierno, ¿qué busca, qué objetivo persigue? Bueno, yo creo que tiene que ver con toda esta suerte de batallas simbólicas que vienen llevando en una multiplicidad de frentes, recordemos que una de las primeras acciones que llevaron adelante en la provincia de Buenos Aires, al nombrar a un par de personas que estaban procesadas, era instalar este día del lofer, que en algún punto es decir que todas las causas que tiene el radismo son en realidad causas políticas, y de alguna manera tratar de poner en el plano de la discusión política partidaria todos los juicios del kirchnerismo, y eso incluye poner también los juicios que no tienen quizás que ver directamente con hechos de corrupción en el sentido de malversación de fondos, sino que metemos todas las causas en el mismo lugar, problematizamos todas, y de esa manera hacemos pasar justo por pecadores, ¿viste? De golpe, de golpe, y somos todas víctimas, entonces nadie es culpable, somos todos perseguidos políticos, Debido es un perseguido político, Jaime es un perseguido político, son todas pobres víctimas de Clarín, de Lanata, de los hereditos y de lo que fuera. Yo creo que un poco va por ese lado. Por ese lado, por ese lado, pero proteger a alguien en especial, digo, proteger, por ejemplo, a Cristina, ¿se estaría buscando también eso? No, yo creo que en el momento que ellos atacan, la hipótesis de asesinato, porque a ver, ¿cuál es el problema del asesinato? A quien más beneficia, perdón, a quien más beneficia la muerte de Nisman es a Cristina, entonces es muy difícil, fundamentalmente porque no sabemos lo que sabía Nisman, ¿entendés? Es cierto que la muerte de Nisman perjudica a Cristina, pero paradójicamente la muerte de Nisman beneficia a Cristina, entonces no estoy diciendo que eso ha sido lo responsable, ni mucho menos, lo que estoy diciendo es que esa conclusión hace que ellos generalmente tengan un problema de relaciones públicas, porque hay mucha gente en nuestra sociedad que considera que el gobierno algo tuvo que ver con la muerte de Nisman, sobre todo teniendo en cuenta que más allá del hecho, digamos, que la muerte en sí, hubo una campaña de ataque mediático, de desprestigio, de persecución, de escrache, muy jodida, la semana previa a la aparición con muerte, entonces decís, bueno, a ver, pará, saliste de su cualquier barbaridad, lo carpeteaste con cuántas cosas se te ocurrió, te iba a denunciar a vos, y el tipo aparece muerto, y tiene cuatro patas, ladra, camina como perro, y es un perro, el derecho no funciona así, el derecho penal tampoco corresponde apresurarse en conclusiones, pero yo creo que también lo que busca el gobierno de Alberto es tratar de poner en duda todas estas acusaciones, la de Nisman, de alguna manera, por su ambigüedad, en el sentido, como decíamos antes, que nunca vamos a saber quién terminó siendo, le abre esa posibilidad de meter en una misma bolsa todas las causas, y de ponerse en un lugar de víctima, por eso creo que hay que saber entender esta causa en el marco de la multiplicidad de problemas judiciales que tienen los referentes kirchneristas. Bien, Yamil, me salgo de este tema, y te pregunto para finalizar, cómo viene tu actividad política, y qué opinión te merece la situación, por ejemplo, bueno, del gobierno en realidad a nivel nacional, pero también provincial, viste el lío que tiene Axel acá en provincia, nosotros lo tenemos muy cerca, y bueno, después, desde ustedes, qué están pensando, desde republicanos, cómo van a trabajar. Bueno, arranco por último tema más, bueno, estamos terminando de constituir el partido en la Ciudad de Buenos Aires, y ahora en marzo de 2020 vamos a arrancar el proceso de expansión general del partido, con lo cual es muy probable que para esa época tengamos no solamente el partido terminado en la Cava, sino también presencia ya oficial en varias provincias, así que en ese sentido estamos en una muy buena línea de trabajo, y trabajando para competir en las elecciones del 2021. Ahora, yendo a la primera pregunta de cómo está el panorama político en general, y en la provincia de Buenos Aires en particular, nada, a ver, por un lado, es por lo menos tierno ver a los carnalistas defendiendo un ajuste peor que el Quillo Macri, y en ese marco me parece que diría que más de uno se dé un baño humildad, y también me parece que pone blanco sobre negro en términos de lo que es la mala fe, porque si la situación es crónica, requiere decisiones difíciles, entonces el gobierno anterior tampoco lo necesita de puta por tomar decisiones difíciles en un momento que lo acreditaba. Entonces, evidentemente, creo que pone sobre la mesa la mezquindad de dirigentes, sobre todo vinculados al PJ, que impidieron que se tomaran algunas decisiones difíciles en un contexto donde era muchísimo más viable y más fácil tomar esas decisiones con menores costos, y por esa mezquindad y por esa lógica facciosa de amigo enemigo, terminaron contribuyendo, junto con los errores de caminemos, que de ninguna manera hay que mirarlos ni hay que dejarlos de lado, porque han tenido una buena cuota de responsabilidad en el resultado, contribuyeron desde la mezquindad de la oposición hasta los errores del oficialismo, a que hoy tengamos una situación mucho más complicada que la que podría haber sido. Y en ese sentido yo creo que Alberto está con un problema, porque por un lado la situación es generalmente delicada, y aparte la gente que lo rodea en muchos casos piensa de manera opuesta a la necesaria para resolver de manera general estos problemas. Entonces está hackeado o si se quiere rodeado de personas que están esperando que se equivoque para comérselo crudo. O sea, personas del mismo espacio. Sí, 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 el cristianismo, Alberto lo despecia, no es ninguna novedad, la cámpora como tal, me ha tocado presenciarlo con algunos dirigentes estadounidenses que nada de la confianza no voy a nombrarlos, pero que no lo consideran Alberto un propio, y que están, digamos, hay una puja de poder real hacia dentro de ese gobierno, lo cual también hace que sea difícil para Alberto, digamos, no es un gobierno homogéneo que toma decisiones. Tenés algunos enemigos atrás de las puertas que a la primera que te equivocás, a la primera que sangras un poco, a la primera que trastadillas, te podés comer el guadañazo por la espalda. Yo creo que Alberto lo sabe, también por eso va a ser un gobierno que va a tender a concentrar facultades en el ejecutivo. O sea, este paquetazo de leyes, o mejor dicho, esta ley con un paquetazo de medidas que vimos hace pocos días, en parte lo que hizo fue sacarle poder al Congreso para pasárselo al Presidente, y en el Congreso, más allá de que tenían los números, los números los tenían por el jefranismo, y lo que hizo Alberto básicamente es decir, muchachos, voy a tomar las decisiones sin el jefranismo. O sea, hay que entender también cómo que es Trump. No, 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 que hay que entender que, bueno, si terminás de desarrollar lo que estabas diciendo, es muy interesante. Pero no, que tiene que ver con la lógica de gobernanza, de cómo se ejerce el poder, pero que en el momento que Alberto no tiene una mayoría parlamentaria propia, sino que esos diputados que le dan, digamos, los números, que son principalmente de Cristina, si Alberto gobernase con el Congreso como elemento rector principal del proceso que se viene, en la práctica tendríamos a la Cámpora tomando las decisiones. Digo, creo que en parte este paquetazo que hizo aprobar Alberto, no en todo, pero en varias cosas, le permite gobernar sin la Cámpora en varios ejes. Entonces le quita también exposición o riesgo frente a ese adversario o enemigo interno que tiene. ¿Ves que esta puja que decís el desprecio hacia él, el esperar ahí con ansias, la equivocación, ¿cuánto puede sostenerse? Porque los primeros meses puede ser, pero una actitud así como tan rival, tan mezquina dentro del propio espacio, ¿cuánto se puede sostener tú? Un mandato es imposible, aparte con un país en llamas, Yamil. Bueno, a ver, también ahí está el segundo factor, como el país está en llamas, la desunión, lo que te puede generar es un cataclismo. Entonces, la necesidad lo que hace es obligarte a tener que conciliar con personas que de otra manera no lo harías, y en ese esquema, si hay una virtud que tiene el peronismo por todas las cosas de saber alinearse, y en este caso los gobernadores tienen claro que si el gobierno nacional se cae, ellos se caen. Es que también nos tienen claro que si se van de vuelta al poder, las causas que no irán quedando vuelta van a avanzar. O sea, a mí me parece suficientes incentivos por parte de todos los actores para, a pesar de que muchos de ellos han dicho barbaridades los unos y los otros, como Massa, diciendo que eran todos unos chorros, Alberto diciendo que Cristina fue el peor gobierno de la historia, bueno, pues ya sabemos que a pesar de todo eso, entienden que es mejor estar juntos en este barco. Yo, a pesar de las diferencias con el signo político y toda la historia, ojalá y espero generalmente que a Alberto le vaya bien, porque ayer a Argentina le va bien, pero fundamentalmente porque si a Alberto le va mal, es muy probable que los propios se ocupen de sacarle a Alberto y que venga a Cristina. Así que aún desde la oposición espero que a Alberto le vaya bien fundamentalmente para que no vengan los otros. ¿Para que no vengan los otros? Claro. Bien. Yamil ha sido bastante claro, ¿eh? Siempre un placer hablar con vos y esperamos que, bueno, cuando empiecen de lleno la actividad con republicanos, poder hablar nuevamente para ver qué actividades están haciendo, esto de federalizar el espacio también, por ahí llega también un poco más fuerte a la plata, así que te invitamos a que... Cuando vamos, lo visitaremos. Dale, dale, buenísimo. Bueno, gracias y feliz año. Igualmente. Gracias, un abrazo. Ahí estamos, hablando con el dirigente Yamil Santoro, de Republicanos, ¿eh?